Buenas a todos, como podéis ver, siguiendo el vídeo que subió Raúl anteriormente, aquí tenéis el Excel que os proponemos para trabajar de cara a mejorar vuestra marca en el kilómetro. Dentro de él tenéis diferentes secciones que os van a permitir sacarle el máximo rendimiento a esta herramienta de trabajo. En primer lugar tenéis una guía de uso donde tenéis dos opciones, la primera de ella va a ser cómo moverte por el Excel, para ello que tenemos son diferentes iconos dentro de todo el Excel que os va a permitir redirigiros a otras secciones del Excel, a la página web para consultar determinada información o a diferentes vídeos que tenemos enlazados a través del canal de YouTube. Una vez que sabéis cómo moveros tenemos cómo usar la programación. En este caso podéis ver los diferentes pasos que debemos seguir para sacarle el máximo partido al Excel. Una vez que os hayamos familiarizado con el Excel os proponemos dos evaluaciones, la primera de ella orientada al trabajo de la resistencia donde vais a tener que realizar una serie de test y a partir de ahí obtener una marca la cual vais a introducir aquí cuando se os vaya solicitando y a partir de ahí vais a tener los diferentes ritmos de trabajo a la vez que el ritmo de trabajo dentro de la confirmación del test que os proponemos. Una vez que tengáis esta marca nos iremos a seleccionar vuestro entrenamiento en función de la misma donde tenéis que determinar cuál es vuestro nivel. A partir de ahí lo único que tenéis que hacer es clicar en los mesociclos partiendo por el primero, después por el segundo, realizar una nueva evaluación para ajustar las distancias, lo hace directamente el Excel y por último un tercer mesociclo. De tal forma que tenéis un total de 12 semanas de entrenamiento dentro del Excel más la evaluación inicial, es decir, un total de 13. Como complemento a este trabajo de resistencia os planteamos un trabajo de fuerza. Para eso igualmente es necesario determinar vuestro punto de partida. Para ello determinamos cuál es vuestra experiencia dentro del trabajo de fuerza y a partir de ella determinar si sois principiantes o intermedios y avanzado. Una vez que habéis determinado cuál es vuestro nivel seleccionaremos el entrenamiento más adecuado respecto al mismo. Igualmente tenéis por un lado el nivel de principiante y el nivel intermedio y avanzado. Tan sencillo como que cliquéis en cada uno de los mesociclos y a continuación tendréis los diferentes ejercicios que podéis realizar junto con vídeos enlazados que os explican los factores más importantes y aquellos aspectos a tener en cuenta para sacarle el máximo partido. Así es que sin más esperamos que lo llevéis a la práctica, que le sacéis el máximo partido posible y sobre todo que mejoréis vuestra marca para alcanzar esa nota que os permita optar y conseguir vuestra plaza en el futuro. Todas aquellas dudas que vayan surgiendo del uso del Excel os pedimos que nos las vayáis enviando de tal forma que con ellas empecemos a responder mediante diferentes vídeos en la web o directos en las redes sociales a aquellas preguntas más frecuentes para que no quede ninguna duda y podáis exprimir al máximo esta herramienta. Esperamos que os sirva. Un fuerte abrazo y seguiremos trabajando para mejorar cada día. ¡Nos vemos!